...lo gobernador ahora, a ver... ...esto es el día de la bandera, los festejos allí en las calles de Altagracia. Seguramente, el señor gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Ejeretti, procederá a tomar juramento de fidelidad a los efectivos del servicio penitenciario Córdoba, a los cadetes del segundo año de la escuela Comodoro Salustino Pérez Esteves, promoción 39. Mirá que lindo que está. Cadetes de segundo año de la escuela Comodoro Salustino Pérez Esteves, promoción 39, juran ante Dios y la patria, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida. Bueno, imágenes desde Altagracia, esto está ocurriendo allí, con la... Mirá que linda imagen, con la presencia de las fuerzas vivas, este... A continuación, el señor jefe de la guarnición aérea Córdoba y director de la escuela de aviación militar brigadier, don José María Actis, procederá a tomar juramento de fidelidad a los cadetes de la escuela de aviación militar de la Fuerza Aérea Argentina. A ver, a ver, qué lindo esto. Cadetes de primer año de la escuela de aviación militar, juráis, ante Dios y la patria, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida. Ah, está, qué linda, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Bueno, muy bien, señores, esto ocurre en Altagracia, que es el que lindo se ve el Tajamar, mirá. Lo vi un poquito bajo, me parece como que le falta agua al Tajamar, ¿no? Le falta un poquito de agua. Muy lindo, muy lindo. Bueno, señores,